Hola, pues otra semana más estoy por aquí Este es el diario semanal del Misterical B2024 de West Nid Y es en el que os estoy enseñando el progreso semana a semana De cómo voy tejiendo las pistas de la semana anterior Bien, si... Si has llegado aquí de casualidad, pues eso Esto es un diario semanal en el que te cuento mi progreso No es un tutorial, no es un podcast Y es un video cortito en el que te cuento solo tal Sobre el chal del Misterical B2024 Bien, como veis no he publicado como normalmente suelo publicar Que normalmente suelo publicar el día de la pizza o el día anterior Porque suelo acabar la pizza por semana Yo ya os dije que iba a publicar todo en los jueves Independientemente de si terminaba la pizza o no la terminaba Pero he tenido una semana O sea, esta última semana Ha sido un poco caótica Y aparte de que no he terminado la pizza Que ya lo veréis No he tenido tiempo para grabar Entonces, os voy a... Primero de todo Os voy a enseñar cómo llevo la tercera pizza Y ya os voy a contar Bueno, pues La tercera pizza que nos ha sacado el señor Estefan Son estos triangulitos ¿Vale? Se podían hacer O sea, van tejidos individualmente Empezaba por... Bueno Por esta esquina Montabas el triángulo con un color Luego lo montabas con el otro Él te dice que vayas cortando los hilos Y luego los remates Yo del morado no lo he cortado Porque Como solamente lleva aquí tres puntos de I-Core Pues luego lo que hago es que lo voy... Lo he remetido, ¿sabes? Pues lo mantengo y luego lo escondo Vamos, lo escondo Lo empalgo cuando me toca el siguiente triángulo morado Pues continúo El lavaja sí que corto Y lo remato Porque tengo todo ese trozo Y pues A través de todo ese trozo No lo voy a ir arrastrando Los primeros cabos los he dejado así sueltos Y luego algunos según la pica que me ha ido dando Los he ido... Los he ido escondiendo así con él A la vez que iba recuperando Iba tejiendo los puntos Los iba escondiendo Entonces ya los tengo aquí metidos Luego los enedraré con la aguja Y los tiraré otra vez para arriba Y listo Ya tengo medio trabajo hecho Bueno, pues eran estos triangulitos Entonces Yo en cuanto vi la pista me encantó Es verdad que dije Creo que va a ser más complicado Al principio Como que tardaban media hora en hacer cada triángulo Una vez que le pillas el truco Y no necesitas poner los marcapuntos Que tienes que ir poniendo y quitando En cada vuelta Vale, voy a silenciar un segundito el ordenador Ok, listo Ya silenciado Pues lo que decía Lo que decía En el momento que ya le pillas el truco Y no necesitas poner el marcapunto Que se ponen en O sea, lo tienes que ir poniendo y quitando Cada vez que tejes Una vuelta Una pasada Pues vas más rápido Y una vez que ya le pillas las secuencias de los puntos Vas más rápido Entonces Yo el domingo Vale, son 30 y Me parece que son 39 triangulitos Yo el domingo tenía hecho 11 11, no 11 18 Me faltaba eso Tenía hecho 18 Me faltaban 11 Que yo decía Bueno, si hasta el domingo he hecho 18 Yo creo que igual Igual no llego Pero Voy a llegar Casi casi justita Pues entonces ¿Qué me ha pasado en esta semana? He vuelto al instituto Vale He vuelto a estudiar Y he entrado en la adjudicación De obra de Extraordinaria que se hace en septiembre Pero claro Yo he entrado en octubre O sea, en tres lunes El curso empezó en septiembre Lleva un mes de retraso Este domingo Este último domingo Este último domingo de octubre Tenía que entregar Tres trabajos de tres asignaturas Tenía que leer Mertemario Preparar los trabajos A tope Entonces Tenía que recuperar ese mes Que no he tenido de clase Entonces como que Esta semana No he tenido Wess No tenía ni ganas De que llegara el jueves Porque es que me daba igual La pista que sacara Ya Para terminar A ver Yo me lo iba a tejer Pero ya Era como que me había chafado un poco A ver Que estoy encantada Con el estudio Porque es que además Es que Me encanta Por eso lo estoy estudiando Entonces Era como Un amor de odio Porque Ya es como que Me he centrado tanto En los otros Que también Que me encanta Que he dejado ya La ilusión Del chal Del chal Digo del chal Entonces Esta mañana Sábado Que me he levantado Más tempranito Pues he dicho Venga Todavía he estado un poco dormida Vamos a coger el Wess Y Le he dado un poquito de caña Entonces Ahora mismo Me quedan Me faltan Cinco triangulitos Vale Entonces Bueno mira Yo os voy a enseñar Así es como lo llevo Que no veo Mira tu me tomo falta Vale Así que es como lo llevo No he rematado Los hilos De la Segunda pizza De los extremos Me queda rematado Los hilos De la También de la La última Vale Espérate a ver si no la lío yo paga Y saco puntos Echame aquí macho Vale Pero te voy a jugar A ver Bueno Bueno Pues Claro Este Me va a ser un poco diferente Este capítulo Me va a ser un poco diferente Porque No va a haber un capítulo De cuarta semana Porque No voy a tejer O sea No sé cuándo voy a tejer Entonces Para que veáis un vídeo O sea Estamos a sábado Para que voy a hacer un vídeo El jueves Si es que No sé siquiera Si voy a terminar Los cinco triángulos Que me quedan Entonces Como ya Ha salido la pista Cuatro Pues aquí Os voy a A ver Y la he visto Me he ido a hacer el spoiler Directo al vídeo Me he ido al final del vídeo Y Pero no me he visto Lo que en sí Lo que Lo que es el patrón A mí me ha encantado Yo me lo voy a hacer completo Voy a hacer la parte Bueno Mientras me dé el hilo Porque en verdad creo Es que no Bueno La parte de aquí arriba Primero se hace la parte de aquí arriba Que es como para Para estrechar un poco más O sea para No dejarlo alargado Sino hacerlo Un chal más Bueno más triangular Más redondo Pero más Más pequeño Por la parte de arriba Y luego La parte extra Que da Para quien quiera hacerla Como opcional Es la Bueno En esto todo es opcional Podría dejarlo así Pero no Otra parte Que se hace Aquí en este lado Entonces A mí me ha encantado Entero Completo ¿Qué pasa? Que yo creo Que la lana calculada Es para Con la parte De arriba de los semicírculos No con la parte extra Entonces Yo creo Que yo material Para hacerlo Entero Tengo Si no Puedo comprar Y tampoco Como al final Quedan como rayas Pues Con cambiar El ovillo O sea Tener el ovillo Si es diferente tintada El de aquí Pero vamos Yo creo que sí que me da Para lo que no me va a dar A lo mejor Para el moher Porque yo utilicé O sea Yo pensaba Que solamente Hacía falta Un ovillo Un ovillo de moher De 25 gramos Que son 210 metros Creo Y pensaba Que solamente Hacía falta uno Entonces me compré uno Y lo he utilizado A doble hebra Porque como él daba La opción De a doble hebra O sencillo Pues yo digo Bueno pues a doble hebra Tento es suficiente Entonces En la parte de aquí arriba Él ha metido También el moher Lo ha metido Combinando Una hebra de moher Con una hebra De color contraste Entonces Tengo que probar A ver como va a quedar El naranja Con una hebra De moher Rosita Podría cambiar La secuencia De colores Para que mi Color contraste Fuera El morado Y entonces Mezclará el morado Con el rosa Y el color principal El naranjita De todas Como vaya a rayas Pues tampoco A lo mejor Variará un poco Aquí al inicio Pero tampoco Se va a notar Mucho la diferencia Si cambio La secuencia De colores ¿Qué pasa? Que tampoco Se implica Que voy a gastar Más De Porque yo hasta ahora Llevo gastado Más del color principal Que del color contraste O sea Llevo gastado Más del morado Que del naranja Entonces No sé si Al yo cambiar Me va a implicar Que voy a seguir Gastando más Principal Con lo cual No sé si voy a tener Principal Porque naranja Me queda Vale Los tomores guardados Naranja Creo que me siguen quedando Tres ovillos De este Que naranja Voy por el segundo ovillo Sin embargo Del morado Ya estoy gastando El tercero O sea Es como que Del naranja he gastado Dos Y del morado He gastado tres ¿Vale? Entonces No sé Cómo te han hecho Los cálculos Pero yo quiero Meterle Moer Aquí abajo Me ha parecido Ver Así de pasada Que no le mete El moer No sé si da la opción O no ¿Qué me pasa? Pues que Que igual Le meto otra cosa Porque yo tengo Por aquí Por casa Tengo un ovillo Que me dio Mi madre Que le dio Mi tía Sin etiqueta Sin nada Yo creo que Era un resto Y tiene pelucita Rollo moer Pero es como Una hebra O sea Es como No es una hebra Finita de moer Es como si fuera Un hilado Pero que tiene pelucita Rollo moer Entonces no sé Si es algo De mezcla Con O O qué Tampoco sé si es Moer Moer O es acrílico No Tengo ni idea Y tengo unos rosas Entonces He pensado que igual Puedo coger ese Que no Pues le puedo meter También he pensado En Aquí Lo que pasa Me va a quedar muy rosa Había pensado también Meterle Un rosa fucsia Solo Sin el moer Que tengo del que me suelo Del año pasado Bueno En conclusión Que no sé Que lo voy a tejer entero Pero no sé Cómo lo voy a hacer Con los hilos Y tampoco sé Cuando lo voy a tejer Porque como ya os he dicho Ahora mismo estoy centrada En lo otro Entonces esto irá Más lentito Entonces Ya Os enseñaré El progreso O la finalización En el próximo podcast Que tampoco sé cuándo Voy a poder yo sacar tiempo Para Para el podcast Ahora mismo así De memoria No sé Lo que tengo que Por enseñar O no Si tengo algo tejido O no Porque como me centré En este hombre Probablemente Creo que sí Que tengo un par de cosas más Entonces Probablemente El próximo podcast Lo deje Para cuando Avance algo más Con el web Y así no Tengo algo más Más que enseñar Pero eso Que sepáis Que ya no No voy a grabar más vídeos Del diario semanal Espero que el año que viene Se me dé de otra manera Este año No ha podido ser A vídeo por semana Ni a pista por semana Como el año pasado Que sí que lo voy a terminar Que ya os lo enseñaré En el podcast Próximo O en el siguiente O en el siguiente Bueno yo os lo iré enseñando Como vaya Y pues nada Pues eso Que Que a ver Que contarme Que si la habéis terminado De tejer Que qué os parece Que si os ha gustado Porque yo La verdad es que Me guío mucho también Por el Me voy a Ravelry Y veo cuánta gente Cuántos proyectos hay De Ravelry abierto Y es verdad Que este me ha parecido Que era Uno de los que menos De los que menos Proyectos tenía Es verdad Que creo que fue El de El de hace dos años Que no gustó mucho Que tenía como Unos 7.000 O así Y según Mucha gente Que lo dejó El año pasado No me acuerdo Es que no sé Si fuera del año pasado O el de este Como el del año pasado También hubo polémica Pues yo he dicho Mira este año La gente Se la ha tomado Más de relax Y no ha decidido Hacerlo como Como un cal Misterioso Sino Como esperando A que salga ya Cuando salga ya El patrón Y ya vea Cómo termina Pues ya me lo hago Entonces Porque a mí me ha parecido Que la he hecho muy poco Antes Sin embargo Me ha parecido De los cuatro Que me he tejido Bueno No es el que más me gusta No sé si decirte El que más me gusta Pero Que me ha parecido Chulísimo Chulísimo desde el principio Como que todas las pistas Me han ido gustando Que a lo mejor en otro Era como ¿Qué coño está haciendo este hombre? Pero en esto ha sido como Uy me encanta Uy me encanta Uy me encanta Y me iban cantando Como iban quedando Como iban quedando Los colores Entonces No sé Contarle ¿Qué os ha parecido? ¿Qué? ¿Qué? Pues nada Eso Que ya nos vemos Hasta la próxima